Y en Villa Caraza, delincuentes que interceptaron a una familia cuando estaba llegando a su casa. Dos de las personas que todavía estaban haciendo cosas en la camioneta, y esos tiempos que nos tomamos a veces, lamentablemente, para poder ingresar a la vivienda, y los delincuentes que aprovechan la situación, y ocurre lo que vamos a ver en este momento. Empiezan a perseguir a las víctimas, fíjense, están llegando primero a la casa, se bajan dos hombres, que son hermanos, y una mujer. Esa mujer que ingresa a la casa, ellos se quedan agarrando algunas cosas de la parte de atrás de la camioneta, y observen cómo las víctimas se dan cuenta de que le van a robar, porque directamente dejan la puerta abierta de un lado, se ponen detrás de la camioneta, y los ladrones que a punta de pistola le sacan las pertenencias y también las llaves de este vehículo. Pero, ¿qué pasa? La encienden, y como era automática, no sabían cómo manejarla, y directamente se fueron del lugar, con los celulares de las víctimas, con una billetera, y con nada más por esto que les contaba, porque no sabían cómo manejar la camioneta. ¡Gracias!